No la llaméis criatura. Posee un alma. Ella no es de este mundo. Yo tampoco. ¡Marí Josep! Decís que posee un gran talento musical y necesito saber si dicho talento será bienvenido en la corte. Es hora de irte, Marí Josep. ¿A dónde me llevan? Estás destinada a brillar frente al rey en Versailles. Soy huérfana. Estaba en un convento. Mira a esas chicas. Yo no pego aquí. Pues yo creo lo contrario. Son realmente preciosos. Parezco un payaso. Tonterías. Así se maquillan las demás mujeres. Entonces prefiero parecer un hombre. Es que los hombres también. Se dice que tiene lazos con el rey. ¿De qué tipo? Eso es un misterio. Os presento al más reciente miembro de la corte. ¿Por qué todos me miran? No dejan de miraros porque sois realmente única. ¿Sabéis montar? Quizá mejor que vos. ¡Marí Josep! Nadie puede entrar aquí. Me ha llamado con su música. No sé cuál de vosotras es más peculiar. Supongo que conocéis los extraordinarios poderes de la criatura. No la llaméis criatura. Posee un alma. Ella no es de este mundo. Yo tampoco. Merece la libertad. Van a matarla. Avisaré a Marí Josep. La sirena me dará el poder de la inmortalidad. ¿Cómo os atrevéis? ¡Es un asesinato! No tenéis que estar de acuerdo. Solo obedecer. Sois el único que puede pararle. Algún día os tendré en la proa de mi barco. Lejos de todo esto. ¡Detenedles! ¡No! ¡Llévanme ahí! ¡Que zarpen los barcos! ¡Mamá! ¡Una sirena! Jan, las sirenas no existen. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!